Nuestra ciudad está sufriendo un episodio de polvo sahariano en suspensión o calima y haciéndonos eco de las recomendaciones del Gobierno de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, puesto que ellos están habituados a esta situación, puesto que se repite múltiples veces allí, queremos dar una serie de recomendaciones para la población en general y para la población especialmente susceptible. Para la población en general las recomendaciones son evitar permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, mantener las ventanas de las viviendas cerradas y evitar hacer grandes esfuerzos físicos en ambiente al aire libre. Hoy no es el día de grandes carreras. Para la población especialmente susceptible, como pueden ser las edades extremas de la vida, los ancianos y los niños, personas con patologías previas, fundamentalmente respiratorias, como bronquíticos, asmáticos, personas con EPOC o personas cardiópatas, estas personas además de no permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, mantener las ventanas cerradas, tienen que hacer un poco especial hincapié en limpiar superficies del polvo si ha podido entrar en las casas con un paño húmedo para que no se suspenda en el ambiente de casa, mantener el ambiente hidratado, rehidratarse ellos convenientemente y estar pendiente del empeoramiento de sus síntomas habituales. Si notan dolor torácico, sensación de fatiga, de falta de aire, tos, peor de su situación habitual o deben contactar con su médico de cabecera o llamar al 112 si creen que es una sintomatología especialmente o peor de lo habitual.